El decreto 45.2013 en el artículo 9, numeral 2, ahí deja bien claro que se le puede pagar al contratista parcial o total con cemento el monto del proyecto. Y nosotros le estamos pagando estos dos proyectos de pavimentación al grupo W, que es el contratista, el 100% con cemento. Obviamente el cemento solo implica nada más un 20% de consumo en el proyecto que está manejando con nosotros. El otro 80% tiene que invertirlo en los proyectos que él maneja y ese es el caso específico que están denunciando en tela.